Campañas de AMLO fueron financiadas por el cártel de Sinaloa, Anabel Hernández. Esposos Mandilones presenta En Si Te Vendes seguimos evolucionando, manteniendo nuestra calidad como un medio disruptivo, independiente y alternativo. Aquí informamos para que tú saques tus propias conclusiones. Deja tu comentario en este video, porque tu voz es parte de esta comunidad. La periodista Anabel Hernández afirmó que no tiene dudas de que las tres campañas presidenciales del actual mandatario federal Andrés Manuel López Obrador, AMLO, fueron financiadas por el cártel de Sinaloa. He publicado reportajes, información sólida, confirmada, documentada de que Andrés Manuel López Obrador, sus tres campañas presidenciales, la del 2006, 2012 y la del 2018 fueron financiadas por el cártel de Sinaloa, acusó en Aristegui en vivo. Esta investigación la publiqué ya completa en el libro, La Historia Secreta, esto no tengo yo la mayor duda, incluso sigo acumulando todavía mucha más información para una segunda etapa de esta investigación y te puedo decir que todo se concatena, todo se corrobora, agregó. Recordó que en uno de los reportajes que publicó dio a conocer que uno de los testigos de estos financiamientos de dinero ilícito del cártel a la campaña de López Obrador en el 2006 fue Sergio Enrique Villarreal Barragán, alias, El Grande, que en aquella época era miembro del cártel de Sinaloa. Sergio Villarreal Barragán fue uno de los testigos directos en contra de Genaro García Luna, que también afirmó que le había entregado dinero, de su propia mano, ahí lo señaló en el juicio del año pasado contra Genaro García Luna, afirmó. Aseguró que otro de los testigos directos de la entrega de dinero de López Obrador para su campaña presidencial del 2006 fue Jesús Zambada García, alias El Rey, hermano de El Mayo Zambada, quien en el juicio del Joaquín, El Chapo, Guzmán y en el juicio de García Luna dijo que había dado dinero a la campaña de Andrés Manuel López Obrador desde el 2005. Además, Anabel Hernández explicó que Jesús Zambada también reveló que el dinero fue entregado al jefe policíaco Gabriel Regino por una cifra de al menos 7 millones de dólares. A esta información se concatenan documentos de la DEA, documentos de la propia PGR donde narcotraficantes como Sergio Villarreal declaró directamente como se reunió directamente con Andrés Manuel López Obrador en un hotel de la comarca lagunera, aseveró. El pasado 17 de septiembre, Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública Federal en el gobierno de Felipe Calderón, envió una presunta carta a medios de comunicación en la que acusa al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de estar coludido con el narcotráfico y, en particular con la facción del cártel de Sinaloa ligada a Ismael, El Mayo, Zambada. La periodista especificó que lo que ahora dice García Luna no es nuevo, pues periodísticamente ya se había revelado. Me parece que Genaro García Luna, finalmente esta condición en la que se encuentra pareciera que lo hace romper el silencio, y finalmente comienza a delatar a otros miembros, funcionarios públicos, que también estuvieron protegiendo al cártel de Sinaloa, como él, claro, por supuesto, de manera falsa, dice que él no era, que eran los otros, aseveró. Agregó que la nueva estrategia del exfuncionario le parece desesperada, pues el próximo 9 de octubre se le dictará sentencia en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde lo que me afirman es que muy probablemente será de 20 años de prisión o incluso se arriesga a la cadena perpetua. ¡Un fuerte abrazo! Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.